El día de ayer, desde temprana hora, empezamos a recibir mensajes donde se nos alertaba de que en algunas de las comunidades cercanas a San Cristóbal de las Casas se estaba llevando a cabo el reclutamiento de personas que vinieran a desalojar este bloqueo popular y magisterial. Estábamos precisamente haciendo unas llamadas a prensa cuando nos enteramos de que ya había ingresado el grupo de civiles armados desconocidos. En un primer momento, sin capucha, pasaron la primera barricada y después ingresaron con un trailer donde venían más personas, ellas sí, todas encapuchadas desde el principio. Y una vez que pasaron la primera barricada que está en la parte de la ciudad de San Cristóbal, en ese punto ya se bajaron, pero nos vimos en la sorpresa de que era la policía municipal quien venía escoltando a este grupo. Y a poca distancia, aproximadamente por SAMS, que es una tienda que está a un kilómetro de aquí, ya estaba estacionada la fuerza de la policía estatal preventiva, la policía estatal. Una vez que se dio esto, entonces se dio la orden para replegar a todos los compañeros, se replegaron, pero ya este grupo vino aventando piedras, palos, cohetones, pero sobre todo incendiando todo lo que encontraron a su paso. Fueron incendiando y la policía ingresó hasta la parte donde estaba ubicada la segunda barricada que teníamos en la parte de atrás de donde nos encontramos y les hizo una valla. Entonces con esa valla que hizo la policía, aislaron al contingente popular magisterial del contingente armado que venía atacándonos, permitiéndole que siguieran haciendo sus desmanes. Entonces ya en ese momento comenzó el despojo de las pertenencias, la rapiña, pues perdimos todo el alimento que el EZLN nos había donado hace dos semanas. Yo regresé por una maestra jubilada, ya grande la señora, la cargamos hasta donde pudiera recibir refugio porque pues no podía correr, la señora de los nervios estaba atullida de las rodillas y gritaba enormemente, pero con la desesperación, pues los compañeros no lo podían ayudar. Es muy triste y lamentable esto, ¿no? Porque gente de otros municipios vienen a gobernar aquí al municipio de nosotros, de San Cristóbal de las Casas, poniendo como pretexto una bola de incoherencias, que les hacemos estorbo en sus negocios, que nosotros estamos bloqueando la vida de ellos, cuando la verdad hay otras vías para poder llegar a San Cristóbal. Nosotros nos manifestamos de manera pacífica, lo único con que contábamos aquí era tal vez con un encendedor para poder hacer una fogata. La gasolina que nosotros tenemos acá es precisamente para que en las tardes, en las noches, prendamos una fogata y podamos calentar algo de agua para café. Entonces, nos parece muy injusto lo que pasó. Tiraron balazos, hay un compañero herido de bala, hay una maestra golpeada, entre cuatro o cinco amedrendada con armas de fuego por cuatro o cinco jóvenes y un compañero quebrado de la tibia y peroné. O sea, eso es una cosa inaceptable. Y la verdad, nosotros como maestros, como ciudadanos, responsabilizamos así directamente al presidente municipal. Yo quiero decirle a él personalmente, cuando yo tenga la oportunidad, que cualquier líder debe de estar con su gente, no en contra de su gente y escudándose con cualquier situación para no estar apoyando a su pueblo. Sí, mire, los medios de comunicación, desgraciadamente, son muy manipulados. Les cortan las alas como para que pudieran hablar libremente. Ellos han informado que los maestros hicieron destrozos, que los maestros rompieron los cristales, quemaron puertas y abrieron las puertas del Oxxo para un saqueo. Yo quiero decirles que los maestros tenemos educación. Antes que nada, no perjudicamos nosotros a la ciudadanía, ni estamos intimidando a los mismos con el famoso vandalismo. Nosotros estábamos reunidos en la Plaza de la Resistencia. Ahí estuvimos viendo las actividades que íbamos a hacer para volver a retomar nuestros puestos aquí en el bloqueo, poniéndonos de acuerdo sobre una marcha en la cual se organizó entre las seis y media y las siete de la tarde del día de ayer. Y no estuvimos nosotros en el saqueo que hicieron. Vimos nosotros gente que no conocemos desgraciadamente. No conocemos, hay muchos jóvenes, gente enmascarada que se dedica a abrir los Oxxos principalmente y nos echan la culpa.